bueno aquí una ram 20 20 2 500 y vean lo que le vamos a hacer echen un ojo aquí aquí anda el chavo trabajando en ella se le va a instalar un un sistema para que vean no se va a cortar ningún cable como les digo esta es la ram que estamos haciendo 2020 ahí quedó montado ahorita la base del radio nomás para que vean y están todos los enchufes que se van a usar y este es el radio que traía originalmente estamos en el proceso de que le va a meter el radio ya la camioneta y les voy a enseñar acá cómo está desarmado como quiero ahorita y tenemos otra cámara para enseñarles esta cámara que está aquí para enseñarles el timelapse y vean cómo quedó y ahí está y vamos en ella un saludo y aquí estamos la 2020 ram 2020 ram ya le instalamos ya acabamos la instalación aquí del links web radio 12 pulgadas es el radio más nuevo que tiene para este estilo de ram ahorita vamos a enseñar parte de la instalación pero ahí está nomás para que vean cómo inicia el radio va a jugar él con las aplicaciones va a instalarle y va a ponerle las aplicaciones del iphone para enseñarles cómo está lo del wifi más un preview para que vean cómo quedó ya la instalación quedó bien bonito el radio así está prendiendo ahorita si ven el acabado ahí está muy muy bonito el negro que usan ese brillo cito queda con algunos plásticos que vienen originales de la troca ahí está su acabado y todo y ahí está miren ahorita va a enseñarles cómo funciona y por ejemplo ahí le pico al phone link si ustedes tienen un iphone o un android cuando lo conecten va a ser ya sea car play o el android abro ahí en el teléfono que tenemos un iphone va a ser car play ahí tiene google maps esas aplicaciones que él tiene las que puede usar los diferentes tipos de pantalla que puede dejar el ser implica en los mapas de iphone para que ven el mapa de iphone miren y está súper fácil de usar bien bonita la pantalla bien clara si vas a manejar y te pierdes con esto no hombre ya olvídate no manejes por así darle y ahora se va a meter a lo de ahí estamos nosotros miren eso somos nosotros ahora sí dale va a hacerlo del aire acondicionado porque este estéreo reemplaza la de los controles del aire acondicionado los hace digitales va a jalar por medio de la pantalla aprendió el aire ahorita ya se siente aquí el aire y está jalando está muy muy bonito este radio es la está comparado a lo que traía ahorita originalmente está precioso el radio va a salirse del aire acondicionado nos va a enseñar cómo jala la bueno el internet estamos compartiendo el interés si quieres la puerta que ya para que no saben ya nos está enseñando la página que tenemos en youtube y nos está enseñando cómo se conectó el internet con el internet que tenemos aquí lo van a compartir en su teléfono ahí está y aquí nomás para que vean el internet aquí la tienda está lento pero no más para que se den una idea cómo se ve ahí está tocando el vídeo por restricciones no les pongo el sonido porque ya ven youtube no nos deja para por la cámara original si quieres para que la vea y ahí se va esa es la cámara original si mueve el volante se sigue moviendo todo eso se mantuvo quedó al 100 y todo quedó ahora pícate en la pantalla inicial si quieres ya está quedó al 100 en este estéreo quedó muy bonito como les dije es una ram 2020 tiene aplicaciones también le va a aplicar a netflix y si comparten internet ponen su cuenta en netflix ahí se va a ver netflix y ahí está miren en el acabado muy muy bonito radio como les decimos siempre en las descripciones tenemos nuestras páginas y todo está netflix jalando estamos ubicados en garland texas 29 05 forestman en garland texas abrimos de lunes de sábado 10 a 8 y ahí estamos y ahí estamos